Hola Cracks, el video de hoy es muy rápido y esta vez iba a ser muy rápido el video Es solamente para mandar los Robux a loscriptores fieles de este mes de agosto a septiembre Que son Black Swan, 20 Robux, Bruno, 20 Robux, Kali, Dino, 20 Robux, Grecia, 3792, 20 Robux, 64 Daniel, BN, 20 Robux, Mord, 4109, 20 Robux también Vale Cracks, entonces vamos a empezar con el envío de los Robux, papus Gracias a todos loscriptores fieles de este mes, son muy buenos, anda Cracks Y es muy genial mandar los Robux a loscriptores fieles Suscriptores que han estado en el canal hace mucho tiempo también, como Black Swan Listo, 20 Robux para Black Swan, mandarlos desde Tom Monster Ahora veamos el siguiente en la lista Bruno, 1, 2, 3, 5, 6 Pasemos con Bruno, aquí está Bruno Bruno, ganador de otros 20 Robux, chicos Les recuerdo que estos Robux son solamente por suscriptores fieles No puedo ganar algún torneo ni nada, ok? Entonces vamos a distribuirle los 20 Robux a Bruno Vale Cracks, así se puede ver Los quiere enviar a los fondos, son a Bruno Black Swan y falta Kali Kali falta que le envíe los 20 Robux Entonces vamos a darle los 20 Robux a Kali Es este brother Este chico, si me acuerdo mucho de él Él se metía a mis servidores antes No sé si sigas jugando amigo, pero si sigues jugando, saludos Eres un buen inscriptor amigo 20 Robux para Kali Listo, vemos que nos falta Grecia Neymar también es un inscriptor muy fiel 64 Daniel BN, también me acuerdo mucho de él Él era un inscriptor también muy fiel Y ahorita se ha ganado estos Robux 64 Daniel BN, aquí está Uy, 64 Daniel BN, es miembro del grupo chicos Entonces Daniel, estás viendo esto Únete al grupo para que te pueda dar los Robux, vale? Vamos a seguir con él Otro Mort 4 1 También Mort es un inscriptor muy fiel Me acuerdo también mucho de Mort Esperemos que sea el grupo Muy bien, Mort es el grupo Mort es un amigo muy querido Aparte de solamente ser Pues un inscriptor A él le doy 20 Robux también con mucho cariño Eso sería todo chicos Todos los pagos, me faltó uno Daniel, pero no es un inscriptor del grupo Y el próximo mes Veremos cuáles son los inscriptores fieles Recuerden comentar Unirse a los servidores Y no te olvides de dejar su like Y dejar sus comentarios Más que nada Para saber si son inscriptores fieles Y unirse a mis servidores Y bueno chicos Eso es todo por el video de hoy Los inscriptores fieles del mes Ya están Check 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 Y check Ya nada más faltaría este Vale cracks Entonces esto fue todo el video de hoy Y nos vemos